Bueno, yo me concentro en tres grandes temas. Primero, el tema de las reformas constitucionales. Yo soy el único no abogado que entra a formar parte de esa comisión. He quedado incluido en la historia. Todo el mundo siempre ha creído, como yo tuve que ver tanto con la ley y con la dictación de las leyes, que yo soy abogado. No, yo soy ingeniero agrónomo. Pero entré y formé parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y me tocó ocuparme de la reforma constitucional, de la ley del divorcio, de la reforma del Código Penal, del procedimiento penal, de distintas cosas. La segunda área era el área de mi interés. Fui presidente de la Comisión de Agricultura del Senado y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, en donde mi gran esfuerzo era buscar las mejores condiciones para que Chile pudiera insertarse en los tratados internacionales desde el punto de vista agrícola, defender a la agricultura campesina y permitir que se restituyese la justicia a los que habían sido castigados durante el gobierno de la dictadura. El tercer eje de mi trabajo fue la Comisión de Educación, donde yo la llegué a presidir ahí por casi dos años, en la cual nos abocamos a lo que todo el sistema, a la reforma del sistema de certificación de las universidades y acreditación de la calidad. Hicimos un gran trabajo, ahí me tocó vivir en forma directa el tema. Yo participaba activamente en la política, fui secretario general del partido, vicepresidente del partido, pero estaba vinculado básicamente al tema del trabajo en la región. El ser senador de la región adyacente a Santiago, para mí nunca existió la semana distrital. Porque yo tenía que ir todas las semanas a la zona. Jueves, viernes, sábado y domingo porque estaba al lado. Por lo tanto, hay un indicador que mis hijos se han siempre maravillado mucho. Yo tenía que cambiar los vehículos cuando llegaban a 250.000 kilómetros. Cambio cuatro. ¿Por qué? Porque yo tenía que viajar a Paredones, a Pichilemu. Yo traté casi siempre, no siempre lo lograba, de llegar a alojar a mi casa, a esta casa. Porque en el desayuno era cuando yo podía conversar con mi señora y ocuparme de los temas que nos preocupaban a ambos. Y después partía para Valparaíso, partía para la zona. Entonces, ese trabajo fue muy gratificante. Pero cuando llegó el momento de decidir si yo me repostulaba, yo tomé prematuramente la decisión de no repostularme nuevamente. Había sido elegido dos veces y había ganado claramente. No. 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 No.